Céntrate en aquello que tienes y no en lo que te falta. Así de contundente se presenta Javier Hernández Aguirán en De los Pies a la Cabeza, la asociación que dirige y desde la que pretende poner a todas las personas delante de su propio espejo para que a partir de ahí se motiven y logren ofrecer su mejor versión. Es una creencia humana el estar dedicándole más atención o más tiempo a lo que te pueda faltar o te pueda costar más tener que a lo que verdaderamente tienes. Consiste más que en centrarse en lo que tienes, en tratar de optimizar lo que eres, lo que tienes y lo que eres, intentar alcanzar tu 100%, sea el que sea. Todos tenemos uno que nos ha venido dado, que no ha dependido de nosotros, pero sí que depende mucho de nosotros el alcanzarlo y el estar en él. Este joven de Zaragoza nació sin brazos y con una dismetría en las piernas, pero esta circunstancia no ha puesto nunca freno a los retos que se ha ido fijando. Y es que si por algo quieres ser ejemplo Javier, es por todas aquellas cosas que ha ido consiguiendo a lo largo de su vida, como conducir un coche, participar en unos Juegos Paralímpicos o ser contertulio en un programa de televisión. Si alguna vez o cuando piensan que soy un ejemplo de algo, obviamente siempre te lo agradeces y siempre te reconforta que alguien piense que pueda ser un referente para algo o para alguien, pero a mí me gusta preguntar el por qué. Si es por las cosas que he conseguido o que he ido haciendo a lo largo de mi vida, bueno, pues muy agradecido, pero no por no tener brazos. Yo creo que podemos demostrar el esfuerzo, el sacrificio, la superación, la determinación, una serie de valores, no por cómo somos, sino por seamos como seamos, cada uno de una manera, por lo que somos capaces de hacer y por cómo decidimos vivir. Eso sí que me parece que define más a una persona que sus aspectos, sus circunstancias. Para Javier es fundamental que uno mismo sea capaz de adaptarse a cada escenario que se le presenta y aunque reconoce que la sensibilidad de la sociedad hacia las personas con discapacidad ha mejorado con el paso del tiempo, echa todavía en falta un mayor progreso de la convivencia absoluta de todos con todos. Para mí la principal accesibilidad que debe haber es la de la convivencia, la de convivir desde niños, porque al final esto es casi como los idiomas, si los aprendes de niño no se te olvidan en la vida y si no te los han enseñado de niño y empiezas ya con unos años, te cuesta mucho el aprenderlo, ¿no? Pues con la convivencia, con la diversidad, con todo, eso es un ensayo que tiene que ser desde los primeros años. Que te llame la atención al final una persona con una discapacidad, además cuanto más notable es normal, a mí me pasa, yo he nacido así, llevo viviendo conmigo mismo desde siempre y cuando veo a alguien que no es como la mayoría te llama la atención, el asunto es ensayar la segunda mirada, el dejar de mirar y el empezar a ver. La propuesta de Javier es la de mirar la realidad desde otro punto de vista para no quedarse en la superficie. En su opinión no hay que confundir lo que más se ve con lo más complicado, lo más difícil o lo más duro de llevar. Estamos rodeados de gente que aparentemente y a simple vista no se le ve ninguna dificultad y al final todos navegamos y vivimos rodeados de ella. Las personas con discapacidad somos un porcentaje de la población que seguramente en algunos casos puntuales y concretos tenemos que enfrentarnos a una serie de dificultades determinadas que también unos cuantos se nos ve más que a otros, pero ya está, no somos especiales ni nos tienen que tratar como tal, porque al final en el momento en el que no lo hagamos y por extensión no lo hagan, romperemos un techo de cristal muy importante y doblaremos una esquina muy importante.